Muy buenas tardes, lectores y lectoras de Planeta Fácil. Hoy estamos en la sala de Dukart Thyssen, en el Museo Thyssen-Mondemisa. Es un gusto entrevistar a Alberto. Hola Alberto, ¿a qué te dedicas? Gracias por la entrevista. Buenas tardes a los que me estáis viendo. Yo trabajo en el Departamento de Desarrollo de Negocio Internacional de Ilunion. Ilunion es la rama empresarial de Grupo Social 11. ¿Qué es para ti el proyecto Arches? Pues es una oportunidad de ayudar, de colaborar como personas con discapacidad a que otras personas con cualquier discapacidad, fundamentalmente visual, auditiva o cognitiva, tengan acceso a museos, haciendo dos museos en este caso, el Thyssen-Mondemisa y el Lázaro Valdiano, aquí en Madrid, más accesibles. ¿Quién te propuso este proyecto para hacerlo? Pues Arches se puso en contacto con distintas entidades, de la discapacidad, entre las cuales está la ONCE, de la cual yo soy afiliado, y fue la ONCE la que nos invitó a los afiliados de Madrid, a título individual, como usuarios de los museos, a colaborar al proyecto. ¿Por qué es importante que la gente con ambas discapacidades tengan el acceso a la cultura, por ejemplo, acceder a un museo? Pues primero y fundamentalmente porque forma parte de los derechos fundamentales, de la Carta de Derechos Fundamentales de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, porque está en la Constitución Española y porque tener una discapacidad no tiene que ser un obstáculo a tener acceso a la cultura, a la información, al arte en general. ¿Recomendarías este proyecto a cualquier persona con discapacidad? Recomendaría este proyecto a todo el mundo, a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad también, porque al final lo que promovemos dentro de los recursos que tenemos es la accesibilidad universal. ¿Algún mensaje de despedida para nuestros lectores del Planeta Fácil? Pues muchas gracias por haberme escuchado, gracias Antonio por la oportunidad de compartir mi experiencia personal y confiamos en que cuando finalice este proyecto, al final del año 2019, al final del año próximo, tanto el Museo Thyssen como el Museo Lázaro Valdeano sean más accesibles y les animo a que lo visiten entonces y ahora también, pero cuando termine el proyecto va a ser aún más accesible. Muchísimas gracias Alberto por haberte hecho esa entrevista y muchas gracias. Gracias.